¡Felicidades por llegar hasta acá! Ahora usted tiene una misión más amplia de la importancia de volver la mirada hacia la integración de la biodiversidad y cómo estas acciones tienen repercusiones directas en la rentabilidad de la vida. Estamos en el módulo sobre manejo integrado de plagas y enfermedades, una actividad indispensable para la conservación de la biodiversidad. En este módulo usted aprenderá acerca del manejo integrado de plagas y enfermedades, también conocido como MIP, y su visión agroecológica. Además, se abordará el tema del uso de plagicidas y preparados biológicos como mecanismos de intervención, así como la aplicación de las tecnologías de información y comunicación en la agricultura, mejor conocidas como Agricultura 4.0. Nos acompañará Daniel González Cotto, quien es experto y tiene mucha experiencia en el manejo integrado de plagas y enfermedades. ¡Iniciamos!